Bien, vamos a abrir ya las secciones, ¿no? Venga, sí. Nuestras secciones de hoy van a ser sobre las top 3 obras de arte más sobrevaloradas de la historia, que a nuestro parecer... Claro, porque no queremos meternos en líos, por favor. Obviamente. Es todo desde nuestro... Y luego pasó o no pasó versión museo. Uy, te dejaste una amiga, pero es ser sorpresa, para cerrar. Vale. Venga, va. ¿Cuál crees que es la obra más sobrevalorada de la historia? Yo me he apuntado tres. Venga, dime una. Mierda de artista, o sea, realmente esto existe. Es una mierda que la decidieron poner en una lata y es de Piero Manzoni. Y se llama... Bueno, esto se dice que es arte conceptual. Arte... Arte. Los cojoncillos. Porque, a ver, escúchame. Y sí, o sea, vale una millonada. Y nada, pues quizá esta la pondría en el top 1. Otras obras que creo que están sobrevaloradas, que sí, que es arte, pero... Es que no quiero hablar mucho, por si acaso. Pero, pero... Tengo miedo. Tengo miedo. El tríptico blau de Joan Miró. Bueno, azul. Bueno, es que Joan Miró como persona. No, 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 no. Joan Miró como persona, yo no lo conozco, un beso. Pero, bueno, no lo conocía. Pero me refiero que sí, que hay cuadros de Joan Miró que están muy bien. No, no, vamos, yo los miro y digo... Están muy bien. Me entra la llorena. Pero, no, hay cuadros que están muy bien. Pero hay otros que, bueno, pues que son un poquito más abstractos. Entonces, el tríptico este de azul, que es un tríptico, o sea, son tres cuadros. Y está azul 1, azul 2 y azul 3. Bien. Pues azul 1 y azul 2 y azul 3 son tres cuadros azules... Con unos puntitos negros y unas rayas rojas. Entonces, Paula, ¿para qué más? Es muy caro este cuadro, ¿vale? Entonces, bueno, pues me cuesta. Yo diría, uno de los cuadros más sobrevalorados es uno de los cuadros más caros de la historia, que es el que tú llevas en el ordenador, Paula. Sí, es que es carísimo. Es de Pollock, o sea, las obras de Pollock. Esto cuesta 200 millones de euros. Es un cuadro que está todo... ¿Quién tiene 200 millones de euros? O sea, hay gente que sí. Te lo pinto yo. Es lo más que ha comprado a la historia. Yo entiendo que Pollock era guay en su momento porque estampaba mujeres contra los lienzos. Well, out of context. Qué miedo. Pero, tío, 200 millones de euros. Sí. Que me suspendieron plástica a mí por pintar así. No es justo. O todos o ninguno. Que era una futura Pollock y le... Y le catearon. Terminasteis con sus sueños. Bien. ¿Cuál más? Bueno, aquí me meto en perenjenales, ¿vale? Pero hablo desde el contexto histórico. La Mona Lisa. La Mona Lisa... Pero es que la Mona Lisa... Muchos dicen que es la gran infravalor... Sobrevalorada, perdón. Es que se hizo famosa simplemente porque la robaron a finales del siglo XX. ¿Finales? No, principios, perdón. O sea, fue robada en siglo XX y fue como... ¡Locura! Cuando no lo tienes, lo echas de menos. Exacto. Básicamente. Y ya en ese momento y en este momento actual que los críticos no acaban de entender y no saben bien bien qué opinan sobre ella. Porque en el fondo es una mujer que no saben de dónde coño... ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Dicen que era una esclava. Es que no tiene cejas, ¿eh? Bueno, es que dicen que era él mismo. Bueno. Que se había puesto un peluquín. Entonces, yo no diría nada más. Ahí va a Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci era una drag race. Hay una drag race. Una drag queen. Yo me transformo... Una motomami. Yo me transformo. Da Vinci. Un beso para Da Vinci. Un beso. Bien. Vamos con historias. Yo este no me atrevía a ponerlo. Ah, vale. Que tienes otro. No, no. Ya está. Ya está. No me atrevía. No me atrevía. Porque... Bueno. Ya sabes. Yo hablo sobre lo que se dice por ahí. Sí, sí. Obviamente. Se busca en internet. Claro. Cuadros más sobrevalorables. Y yo replico. Lista de diez. Y bien. Y ahora pasó o no pasó. Venga. Cuéntame historias, Paula. Esta sección trata sobre dos historias. Una verdad, una falsa. Y la otra tienen que descubrirlo. Y vosotros con nosotras. Sí. Tu primera. Bueno, pues esto fueron un grupo de niños de parvulario que se fueron al museo de Joan Miró. Y empezaron a replicar los cuadros de Joan Miró que decían... Bueno, que estaban viendo. Si lo analizas y lo piensas, es fuerte esto, ¿eh? O sea, las propias profesoras y profesores con los niños riéndose de los cuadros de Joan Miró. Pero bien, el caso es que esos niños empezaron ahí a pintar los cuadritos y luego gente del museo se pensó que esos cuadros que estaban haciendo esos niños eran souvenirs. Esa es la primera historia de Joan Miró, obviamente, souvenirs del propio museo. Y la segunda historia... La segunda historia no me la he preparado, ¿vale? Hay solo una historia. Ya está, se ha acabado. Solo hay una. Entonces, ¿es verdad o es mentir? Ay, que es verdad esto. Esto es verdad, porque esto me pasó a mí cuando tenía tres años. Que fuimos a... Íbamos a parvulario y nos llevaron a la Fundación Joan Miró. Bueno, a la Fundación, sí, al museo, vaya, aquí en Barcelona. Y sí. ¿Se pensaron que eras un souvenir? Bueno, o sea, sí, yo... Tú como niña, vino un señor un poco rarunchi y dijo... Bueno, venga. Me la llevo a mi casa. No, pero es que si lo piensas, realmente es muy fuerte, porque los cuadros que nos enseñaron, supongo que nos estarían enseñando los colores y demás. Y, claro, nos... O sea, no... La obra de Joan Miró es muy amplia. Entonces, sí que hay cuadros que están como más... No diré trabajados, pero sí que son como más... Elaborados, demás. No digo que los otros no sean arte. No vengáis a reñirme. Pero bueno, el caso es que, claro, replicar un cuadro de Joan Miró con tres años, que solo había un asterisco, era muy fácil. Entonces, realmente es que, putos amos, o sea, todos los niños de parvulario del cole... Todos eres como Joan Miró, obviamente. Lo hacíamos en láminas pequeñitas y la gente se pensaba que eran los souvenirs. Y luego... Y las profesoras, no, no, que lo están haciendo los niños en este taller. Entonces, yo ahora lo analizo, en aquel momento no me parecía para nada raro, pero ahora lo pienso y digo, guau, es que los profes riéndose en la cara de este hombre y delante del museo, bueno, no se me parece. Sí, sí, que no te llevaban a pintar un jardín de las delicias, vamos. Exacto, no. ¿Te imaginas que los profes en realidad se tenían explotados? Porque se habían... Venga, niños. Hacer dinero. Hacer dinero. Vendiendo dinero. Se sacaban un sobresuelto. No, porque tengo yo esos cuadros. Que es la tampita de Joan Miró. Venga. Qué bueno. Vale, pues, mi paso o no paso, versión museo. Te lo voy a leer porque no tengo tanta memoria como tú. Básicamente, en la Guerra Civil cayó una bomba en el Prado, que nunca llegó a explotar. Entonces, un señor que trabajaba ahí, en la Junta de Defensa, dijo, anda, qué bonica, me la llevo a mi casa. Total que, años más tarde, y la tuvo en el dormitorio. Esta persona realmente... Un poco, well. Viviendo al límite. Entonces, 80 años más tarde, se hizo una exposición sobre el museo y la Guerra Civil y su hijo dijo que tenía una bomba en casa. Entonces, fueron a buscarla para llevársela al museo y descubrieron que nunca había sido desactivada y que habían dormido 80 años con una bomba en su casa. ¿Y la otra? ¿Por qué quiero...? Vale, vale, vale. Esta es una, ¿vale? Y esta es la otra. Una pareja robó 10 cuadros. Ojo, eh. Entre los que se encontraba una de las pinturas más reconocidas de Van Gogh, los girasoles. Sin embargo, el robo no tuvo éxito, pues las piezas se encontraron en apenas media hora dentro de un vehículo aparcado, ya que estos habían discutido y se habían ido a sus respectivas casas. Vale, esta es falsa. La primera es verdad. ¡Mueve! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Vamos! Pero, he de decir una cosa. Ahora que has dicho lo de la bomba, bueno, me parece... Increíble. Una maravilla. Increíble. Esa persona ha gastado toda la suerte de su vida y de 100 personas más. Y la de los girasoles, voy a contar una cosa que me pasó. Yo cuando fui al museo de Van Gogh de Ámsterdam, no sabía que tanto, o sea, los cuadros más famosos, es que ninguno está allí. Está lleno de copias el museo de... ¿Qué dices? Sí, o sea, sí que hay originales, pero por ejemplo, La Noche Estrellada está en el MoMA, los girasoles creo que están en Múnich, entonces es como, jolín, estoy viendo todo de copias. ¡Coño! Sí. Y encima el del Van Gogh, que es muy caro. Sí, es caro, es caro. Recuerdo que ellos... Los baños son preciosos. Es que yo estaba en Ámsterdam, fui a Ámsterdam y... con cinco amigas. Sí. Dieron, bueno, vamos a entrar al Van Gogh. ¿Cuánto cuesta? Veinte euros. Fue la única que me quedé fuera. Dando vueltas por Ámsterdam. Digo, veinte euros. Pero si tú eres artista. Me da igual, son veinte euros. Es la que va los fines de semana cuando es gratis, a principios de mes. Sí, sí, vamos, no hemos hablado de esto, pero los domingos los tengo estudiadísimos. Cada primero de mes yo tengo una lista de museos que sí o sí hay que ir a ver. Porque hay que, ya sabéis, la ruta de la ansiedad a por todos los museos. Pues bueno, pues esto sería todo, ¿no? Y la fantasía de cosas que nos gustaría hacer en un museo no te la has preparado. O sea, vamos a... ¿Cuánto queda? No sé cuánto queda. Bueno, ya deberíamos ir más. No, no, dos minutos. Vale. ¿Qué fantasía te gustaría hacer en un museo si pudieras hacerlo todo? A mí me gustaría coger un cuadro y como que rascarle la texturita. ¿Sabes? Como quien quita un grano que es súper placentero. Sí, como cuando hay pintura allí... Que la ves y dices... A mí ponerme al lado de una estatua. O sea, pero... ¿Pero eso puedes hacerlo? No lo puedes hacer. Tú no puedes tocar las estatuas. Bueno, según qué museo sí, pero a mí me gustaría como... ¿Sabes? Por ejemplo, ¿cuál es el cuadro este? Ay, el cuadro. ¿Cuál es la estatua esta que está en Roma? Es que ahora... Sí, que te está... Bueno... Ay, es que ahora no caigo. Pero bueno, para ponerte otra estatua. Por ejemplo, el pensador de Roden. Ajá. Pues a mí sentarme al lado. Sentarte en tu faldita. Sí. Sí. En las estatuas. Sí, sí, sí. A mí me encantaría... Tirar una estatua. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tiro la venuda de Milo. ¡Ups! ¡Se ha roto! Ya sin cabeza. En realidad, todo lo que se me pasa por la cabeza es vandalismo. O sea, quiero decir, estamos muy mal en la cabeza. Es como que supongo que mi absurda existencia hace que... Y piense, guau, tío, ojalá poder hacer estas cosas de los grandes, ¿no? Coger el David de la Galería Uffizi, creo que está. Sí, 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 sí. Y romperle el pene. ¡Es chiquitín! Es chiquitín. Es súper chiquitín. Él es enorme. Y no se le podía hacer fotos. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Ah, ¿no? No. Tú seguro que le hiciste. Igual que la Capilla Sixtina, que tampoco se puede... ¿Ves? Bueno. Una de las cosas que me gustaría hacer. Pues venga fotos. Venga a acercarme. Y encima con flash. Tocarlo todo. Reventar el fresco. Exacto. No, es que el flash va mal para los cuadros. ¿Pero qué le hace el flash? ¿Qué le hace? No. Que ya lo sé, que va mal. Y no se la inventa. Se la cae inventa. Que sí, yo creo que es una cosa de las luces. Sí, sí, a tope. Que sí, vandalismo, vandalismo. Vandalismo, no sé. Correr por los pasillos. ¿Quién se ha dicho lo mismo? ¿Por qué quieres correr por el pasillo? Por si, Paula, no corres. Sí, sola, correr. Pues sí, tú de por si no corres como persona. ¿Por qué vas a querer correr? Que sí. Sí, sí, lo de tocar los cuadros. Pintarlo. Coge la maja desnuda y ponerle un bikini. No, hombre. Pesaos. Ah, para los mirones. Claro. Pues ya no puedo mirarla. Modificar algo, sí. Llevarme un cuadro a casa. Me llevo al Guernica. Sí, es que realmente porque somos malas. Es que porque en realidad el ser humano está cohibido. Sí. Correr desnuda por el museo. Bueno, ya está. Pero que no corres, Paula. ¿Por qué quieres correr por el museo? Ah, soy la maja. Uh, uh. Rocatocató. Es que realmente. Píntame a mí, hijos de puta. Píntame a mí. Estoy fatal, tío. Bueno, hay que cerrar el podcast. Hay que cerrar, hay que cerrar. Cris nos hace casi. Porque no os digas adiós. ¿Y a quién damos las gracias? Es que, mirad, hoy llevo un día muy... Paula, que sí, que me da igual. Va, dale. Vamos a darle las gracias a BCN Radio Hub por darnos un sitio donde grabar. Pronto estoy por aquí desnuda corriendo. Muchas gracias a Les por ser un técnico maravilloso. A Cris por ser nuestra productora Super Money. Te adoramos. ¿Y a mí? ¿Y a mí qué? Eh, bueno, esta persona con la que tengo que compartir siempre podcast. No, que te quiero muchísimo, Sara. Eres una artista como la copa de un pino. Y seguidnos en redes. Estamos los lunes en YouTube en Código Nuevo. Es lo que hay en Spotify los miércoles. Siempre, ambos días a las 5 de la tarde. Y luego en Es lo que hay, podcast en TikTok. Muchas gracias y un besito. Y a tomar por culo. ¡Consumir arte! ¡Viva el arte! ¡Viva la ideal, que está muy bien! Está disponible hasta el 30 de... Hasta finales de mes, está disponible de forma online. Ale, y un besito a todos. ¡Adiós! ¡Un beso! ¡Que nos llevan, eh!